En honor a la verdad, el E3 no ha muerto solo por Jeff Kelly, ¿vale? Por el señor Doritos, como se le conoce comúnmente. Yo no lo voy a llamar así, lo voy a llamar por su nombre, porque me parece una falta de respeto llamarle de otra forma, sea como sea. Ya le puedo llamar otras cosas, pero el señor Doritos creo que no procede. Sí, las cosas como son. Es uno de los factores clave y más importantes de que el E3 se haya hundido. Yo en este vídeo lo que quiero es contaros un poquito, bueno, mi experiencia, daros mi opinión, reflexionar acerca de lo que significa realmente esta cancelación del E3, porque sí, la noticia es el E3 2023 se cancela, es algo que ya estaba cantado, es decir, se veía venir desde hacía unas semanas ya y finalmente pues se ha confirmado, ¿vale? El caso es cómo se han hecho las cosas, cómo ha procedido Jeff Kelly y cómo ha hecho ciertos, bueno, ciertas cosas que yo personalmente a mí me han dado pues poco menos que asco, o sea, así lo digo, ¿vale? Y quiero contaros muchas cositas en este vídeo acerca de todo esto y sobre todo, bueno, me voy a poner un poco nostálgico también porque creo que procede y es así. Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso estamos para hablar del E3, del Summer Game Fest y de Jeff Kelly especialmente, ¿no? Bueno, personaje donde los haya, el señor, personaje donde los haya. Yo sinceramente, ya os lo digo, no es una persona que me caiga por cómo es especialmente mal, sí que es verdad que hay cosas que hace, dice y su forma de proceder que yo personalmente no me gusta, no me gusta, no lo veo bien, no lo veo que proceda, no lo veo respetuoso directamente, ¿vale? Es una persona que directamente, joder, que ha tentado contra el E3, quiero decir, no es que pasivamente hubiese estado ahí y haya aprovechado una oportunidad, sino que él activamente ha hecho todo lo posible para que el E3 desaparezca y sus eventos, y esto es importante, hablaremos de esto, pues cobren cada vez más fuerza y protagonismo hasta el punto de que, a día de hoy, los eventos más relevantes, no sé si importantes, porque creo que importante, bueno, es un término que a lo mejor engloba otras cosas, pero los más relevantes, es decir, los que más repercusión tienen, los que más gente sigue y lo que más gente ve e incluso la gente más, de alguna forma, veracidad les da, son sus eventos. A día de hoy el señor Jeff Kelly es la figura, la persona, el individuo que está detrás tanto de la feria, que anuncia videojuegos, los muestra al mundo y tiene las Google Premier de los cojones, como el señor que da los premios luego. Y yo aquí veo un problema, o sea, que la misma persona sea la que recibe dinero o lo da para que ciertos juegos aparezcan en su evento, que la misma persona sea la que luego elige los premios, pues es algo que, como entenderéis, a mí me parece sesgado de base, ¿no? Y esto es un problema. Es un problema porque, no tanto por el hecho en sí, porque esto debería darnos igual, pero el problema está cuanta más gente le dé veracidad a ciertos eventos, como los Game Awards, vaya, pues mayor es el problema. Mayor es el problema porque estamos dando veracidad a un programa, estamos dando veracidad a un evento que tiene, pues, un patrocinio, que tiene unos acuerdos, que tiene a un individuo con una opinión y un criterio propio y único, ¿vale? Y esto es un problema a la hora de trascender para encontrar una verdad, un resultado real y un reflejo de la realidad, ¿vale? Yo lo veo así. Entonces, bueno, esto quiero dejarlo bastante claro. Yo no tengo nada en contra de Jeff Kelly como persona, no le conozco, ¿vale? Sin más. Pero sí que es cierto que, como digo, hay cosas que no me gustan. Bien, el E3, como sabéis, es un evento que lleva la Virgen y Dios de años. O sea, lleva casi 30 años, ¿no?, en la industria del videojuego. Casi 30 años que ha durado, y digo que ha durado porque, ya os lo digo, con la cancelación de este E3, la del año pasado y estando como está el panorama, y la del anterior también, yo cuento como que el E3 aquí, esto no es una cancelación del evento de este año, esto es la muerte del E3, ¿vale? O sea, yo lo cuento así, esto es la muerte del E3. Y durante casi 30 años, desde 1996, el E3, bueno, ha sido el evento más importante de la historia de los videojuegos. Un evento en el que entiendo que la gran culpa de su muerte no es de Jeff Kelly. La gran parte de la culpa, pues, es de, bueno, de muchos factores, pero entre ellas también de la propia asociación, de la ESA, y las decisiones que se han tomado. El E3 es un evento que no ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. El E3 es un evento que a las compañías les seguía cobrando 5 o 6 cifras por tener un stand, un escenario en el que exponer. Es decir, en un momento en el que las compañías pueden hacer un evento digital que les cuesta cero, si querían estar presentes en la feria de los videojuegos que había tenido más trascendencia en la historia, tenían que pagar una pasta. Y, claro, pues llegan empresas como Nintendo o como Sony y desde hace años no asisten presencialmente y bien o hacen sus eventos o no hacen nada digitalmente, ¿no? Quiero decir que otra cosa es que Nintendo igual haya llevado el Treehouse para que la gente pueda jugar, probar y todas estas cosas. Pero presencialmente ese escenario cuesta una pasta, ¿no? Y, efectivamente, creo que hay compañías que han sido... No me lo puedo creer lo de la mosca esta, tío. O sea, es una cosa tremendísima. Es una cosa tremendísima. Es lo que pasa. ¡Es lo que pasa! Como iba diciendo, a día de hoy un puesto en el E3 cuesta mucha, pero que mucha pasta, ¿vale? Un escenario para dar tu conferencia y demás, pues cuesta, como digo, la friolera 5 o 6 cifras. Claro, pues si las compañías pueden hacerlo gratis a través de Internet con sus propios eventos como un Nintendo Direct, un State of Play o un Xbox Insight, pues lo van a hacer, obviamente. ¿Dentro del calendario? Sí. ¿Forman parte de la asociación de la ESA dentro de ese calendario? Sí. Vale, ok. Está todo perfecto. Pero llegó una pandemia y el E3 no tuvo la oportunidad de reinventarse, y eso es así, es una realidad. No tuvo la oportunidad de reinventarse para decir, bueno, pues voy a hacer un evento online. Y en lugar de coger y decir, bueno, pues trasladamos todo lo que teníamos pensado, hacemos conferencias online y organizamos otro tipo de cosas. No. Durante dos años han preferido cancelar y ya está, no hacer la opción de tener un evento online cuando ni siquiera la ley permitía hacer un evento presencial. Eso ha sido clave porque mientras el E3 estaba tomando estas decisiones, hay otros como Jeff Kelly que efectivamente estaba aprovechando para hacer eventos online, para organizar a gente, para hacer tal. Y en ese sentido, Jeff Kelly ha sido muy astuto, ¿vale? Y las cosas como son. Y por muy, bueno, tiburón que haya podido ser, la realidad es que se lo ha montado mejor. El E3, la ESA, no ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. Entre malas decisiones y malos momentos y las compañías, pues cada vez siendo como tienen que ser, lo que es lógico, pues al final el E3 ha ido decayendo, decayendo, decayendo y ha pasado de ser la feria más importante de la historia de los videojuegos a ser, pues bueno, una anécdota y un evento que a veces flojeaba incluso. Pero las cosas como son. Yo voy a echar de menos el E3. Y esto quiero dejarlo muy claro. Voy a echar mucho de menos el E3 porque yo creo que todos los que sois más o menos de mi época lo vais a entender. El E3 nos ha estado acompañando toda la vida y hemos estado presenciando momentos que para mí son inolvidables. Yo muchos de los recuerdos más increíbles que tengo los he vivido viendo un E3. He vivido ese momento en el que se presentó Twilight Princess, Miyamoto salió al escenario y aquello fue realmente increíble. O sea, es uno de los momentos más álgidos que ha habido en un escenario del E3, ¿no? Aquella presentación de Final Fantasy VII Remake, de Shenmue III y de The Last Guardian en una conferencia de Sony en una misma noche. Eso es increíble. Eso es putamente increíble. Recuerdo perfectamente la orquesta del 25 aniversario de Zelda con la presentación de Skyward Sword. Recuerdo perfectamente a Miyamoto y su equipo haciendo el puto ridículo tocando los Wiimodes con el Wiimusic. Recuerdo muchísimos momentos que para mí van a estar siempre en la memoria y que me han hecho, joder, vivir experiencias que no voy a olvidar nunca. Yo creo que como muchos de vosotros, mi sueño también era asistir al E3. Entonces, ya no voy a poder hacerlo. Es algo con lo que siempre he soñado, pero ya no voy a poder hacerlo. Es como cuando te gusta mucho un grupo y por lo que sea, pues uno de los integrantes acaba palmando y ese grupo se disuelve y deja de existir. Nunca fuiste a verlos en directo. Ya no podrás hacerlo nunca. Pues esto es lo que acaba de pasar con el E3. Es un evento que, con sus más y con sus menos, englobaba una semana que para mí, siempre lo he dicho, era la puta Navidad. ¿Vale? Para mí el E3 era la puta Navidad. Era mi Navidad personal. Era esa semana, esos 3-4 días en los que en todo momento no paraba de haber sorpresas, no paraba de haber ilusión, no paraba de haber alguna... Bueno, algo que esperabas con muchísima ansia, con muchísimas ganas, ¿no? Y creo que a la vista está, ¿no? La de momentos que nos ha dejado el E3. Pero momentos increíbles. Momentos increíbles. La última vez que vimos a Iguata, sin más, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo voy a echar mucho en falta. Y sí, hay otros eventos. Pero, sinceramente, el Summer Game Fest, los Summer Game Fest de Jeff Kelly... A ver... Ahora le toca recoger el testigo a él, ¿no? Porque es lo que ha conseguido el pavo. Porque él ha insistido también. Él ha hecho todo lo posible. Y a la vista está, ¿vale? Me refiero con esto a que... Ayer se anunció la cancelación del E3. Y el tío fue un puto buitre. ¿Vale? Fue una puta rata. Y es así. Y a mí este tipo de actitudes son las que no me gustan. A mí Jeff Kelly puede hacer sus eventos y yo mismo os he dicho aquí un millón de veces que hay partes de su trabajo que creo que hace muy bien. Porque al final, pues las galas, como los Game Awards, pues acaban dando más visibilidad al mundo de los videojuegos, profesionalizándolo más de alguna forma. Y, bueno, dándole un carácter quizá más de arte, ¿no? Que de otra cosa. Aunque luego ya los premios sean como sean y las decisiones se tomen como se tomen, etc, etc. Pero es cierto, ¿no? La repercusión la tiene. Y aunque no haya una academia oficial detrás y no haya, como digo, una oficialización de esos premios, bueno, son los más relevantes de la industria, ¿no? Y, bueno, pues el tío ha conseguido crear esto al final, ¿no? El tío moviendo hilos y con pasta ha conseguido crear algo que, joder, que es importante. Que es importante. A mí lo que no me hace ni puta gracia de este señor es que se cancele el E3 y en el tuit de la cancelación del E3 ponga un emoji haciendo así. Como diciendo, hasta la vista. Pero en plan que te jodan. No en plan, te voy a echar de menos. O no, no es Big Boss en la tumba de Boss, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de un tío soltando polletas y vacilando que tiene cuarenta y pico tacos y parece que tiene trece, ¿vale? Y a mí ese tipo de actitudes me tocan los cojones. Que se cancele el E3 y al minuto el pavo llegue y ponga, pues, nos vemos en el Summer Game Fest, en mi feria, yo, 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 yo. Que se muera Iguata, pasen cinco años y lo único que se le ocurra poner es, nunca olvidaré las palabras que me dijo Iguata. Siempre te apoyaremos a ti y a tu Summer Game Fest. Mira, Jeff Kelly, lo que eres es una rata oportunista. Y eso es así. Y a mí ese tipo de actitudes me tocan mucho los cojones. Y la gente me dice, pero luego retransmites y ves sus eventos. ¿Eres un hipócrita? Pues seré un puto hipócrita, no lo sé. Pero la realidad es que yo estoy aquí por los videojuegos, no por Jeff Kelly, ¿vale? Y eso hay peña que no es capaz de entenderlo. Este es mi trabajo, es mi puta pasión. Y yo no voy a dejar de ver un evento de videojuegos porque ahora está en el E3, ahora está en el Tokyo Game Show, ahora está en la Gamescom, ahora está en el Summer Game Fest con el señor Jeff Kelly. Pero hay cosas de Jeff Kelly que me caen muy, pero que muy mal. Y a mí este tipo de actitudes se las puede meter por el culo y lo siento mucho, es lo que siento. Y ya no es una cuestión de nostalgia y se ha encargado el E3 porque creo que el E3 en sí mismo se ha encargado de cargarse a sí mismo, entre otros motivos, ¿vale? Pero Jeff Kelly ha sumado, pero una cosa es que sumes y que hagas todo lo posible para que tu evento coja más relevancia. Y oye, lo entiendo, es capitalismo, es puto mercado y quieres que tu evento sea el mejor y el más relevante de la industria. Lo has conseguido, pero que pongas este tipo de bullitas. Hijo mío, hijo mío, madre mía los complejitos y la infantilidad que hay por ahí. El pueril cuanto menos, tío. No me gusta, no me gusta. Y esa es una realidad y ya está, esta es una opresión que no debería darse y ya está, es como lo veo. Bueno, en fin, esta es mi opinión, ¿vale? Quiero decir, esto es como yo me siento al respecto, esto es como yo lo percibo y como yo lo veo. No tenéis que estar de acuerdo, ni muchísimo menos, ¿vale? En absoluto, pero es una cosa que es así y a mí la muerte del E3, para mí es la muerte de una etapa. Que sí, que es muy romanticismo y todo lo que vosotros queráis, pero es así. Esa es la realidad y los seres humanos estamos llenos de emociones, estamos compuestos de emociones, nos movemos por emociones. O sea, no me habléis de que esto es romanticismo, pues claro que lo es. ¿Por qué te crees que te gusta un videojuego, una novela, una canción, una película? Pues te gusta precisamente porque armoniza con tus emociones. Y esto es parte de mi vida, esto es parte de mi L3. Y por muy en capa caída que pudiese estar, ahora soy consciente de que no voy a poder ir a asistir nunca a un E3. Porque el año que viene no va a haber un E3. No va a haber un E3, tenedlo muy claro. Lleva tres años seguidos sin aparecer, lleva tres años seguidos siendo comido, precisamente por los eventos individuales de las diferentes compañías, por los eventos de Jeff Kelly en especial, el Summer Game Fest, que casualmente coinciden fechas, y por los Game Awards, que se han convertido a lo tonto una premiación de videojuegos, se ha convertido en la gala quizá con más peso respecto a los anuncios anuales en el mundo de los videojuegos. Hasta este punto hemos llegado. Así que bueno, esta es mi opinión. Sé que es compleja, sé que está compuesta de muchos puntos y matices. Grises, rojos, negros, azules, verdes, amarillos y todo tipo de emociones. Pero es así. Esto es lo que yo siento y es lo que he querido expresaros. Y podéis estar de acuerdo o no, pero es que no hace falta ni que lo estéis ni que no lo estéis. Podéis dar la vuestra. Con respeto, con respeto. Pero que quede claro que a mí lo que ha hecho Jeff Kelly, de ponerte un emoji así, me sobra mucho. No es necesario. Me sobra mucho. Hay mucho ego por ahí. Nos vemos en el próximo video, gente. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.